La tonadillera no titubeó a la hora de anunciar su decisión. Desde hace meses se viene hablando de la gira que Isabel Pantoja realizará en Latinoamérica. Claro que, tras las últimas decisiones judiciales que se tomaron en torno a la situación de la tonadillera, permitieron que este proyecto pueda llevarse a cabo y, como era de esperarse, grandes celebridades como Susana Jiménez le hicieron llegar su invitación para pactar entrevistas que le permitirían difundir sus conciertos. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una de las noticias que causó indignación en los medios de comunicación de Argentina y es que, tras recibir la invitación de la presentadora argentina, tanto Isabel Pantoja como su hermano Agustín habrían dejado en claro que no aceptan bajo ninguna condición prestarse a este tipo de entrevistas. Según lo confirmado por fuentes cercanas a la cantante española, aseguran que la negativa acceder a este tipo de entrevista estaría vinculado con el miedo que Isabel Pantoja tiene a las preguntas incisivas de la famosa presentadora que, si bien suele ser una entrevistadora muy cordial con sus invitados, no duda en ir a fondo cuando los temas que rodean la figura lo requieren. Por otro lado, Agustín Pantoja habría solicitado que, mientras dure la estadía de Isabel Pantoja en Argentina, tenga a su disposición seguridad privada las 24 horas asegurándose de esta manera que no existirán reporteros rondando los espacios por donde la tonadillera se desplace. Vale aclarar que Isabel Pantoja dejó en claro que, tras negarse a la invitación de Susana Jiménez, tiene intenciones de visitar a otra legendaria presentadora de televisión, Mirta Legrán, con quien mantiene una estrecha relación, y con quien no tendría que exponerse a una entrevista.